En el último vídeo que trabajamos con Todoist y Obsidian Podrían ver más de uno que estaba utilizando en el lado derecho del navegador Pero dentro de Obsidian Entonces bajo esta premisa tuve varias preguntas de cómo lo estaba haciendo En este vídeo te voy a explicar qué plugin estaba utilizando Y cómo es la manera de trabajar Así que comenzamos Antes de todo para trabajar con el plugin Tenemos irnos a las opciones, community plugins, browse y buscamos surfing El plugin recién ha sido publicado de forma pública El cual te va a ayudar a trabajar con Obsidian Tener un browser para hacer el trabajo El creador del plugin es QuoraFind Ya estuvimos viendo su forma de trabajo Tienes los enlaces para darle un cafecito en la descripción Lo primero tienes el buscador Que puedes hacer la búsqueda en una página Tienes varios buscadores ya predefinidos Dugduggo, Yahoo, Google, según como tú quieras trabajar O configurar un custom engine Dentro de esto también puedes forzar lo que es el dark mode Al momento de trabajar Y para eso tú puedes hacer uso de una u otra manera Esto es la forma como estuve haciendo Una forma de extraer información y datos Que para eso nos va a ayudar el propio plugin Para hacer un download El plugin llevo usando 5 días, una semana aproximadamente Funciona bastante bien Y me está haciendo cambiar el flujo con el que trabajo Tienes razón Primero en Save a Smart Down Pad Vamos a crear una carpeta y le llamamos Inbox En este caso voy a forzar para que haga la descarga En este directorio en específico Tiene dos funciones experimentales Para reemplazar el frame en canvas Que si tú gustas lo puedes utilizar Luego tenemos el Open Save Tab Sobre el mismo tab Y el highlight, el formato Como lo vamos a extraer Esta funcionalidad es la que estoy utilizando actualmente Para sacar el highlight de algunas páginas La principal para lo que estoy estudiando Vamos a ver un ejemplo de Surfing Que es el plugin en particular Si abrimos un nuevo tab Tendremos en la parte superior La búsqueda Como si fuera un navegador Estamos accediendo al blog A snifferlabs.com Y tenemos una interacción Normal sin ninguna limitante Como puedes verlo a continuación Al hacer clic derecho Save current page as a Smart Down Vamos a descargar en el directorio Donde tenemos especificado el fichero en Smart Down Todo el contenido Y de esta forma empezamos a trabajar Sin ningún inconveniente También podemos interactuar con los enlaces Por ejemplo Acceder a Twitch Nos redirige a la página de Twitch En el mismo tab con el que estamos trabajando O si accedemos a YouTube Del mismo modo Entonces de esta forma Puedes hacer el uso dentro del mismo Ahora vamos a irnos con control p a la paleta de comandos Y tenemos las distintas opciones El buscador que vamos a utilizar Abrir el toggle same tab Y en donde estemos trabajando Nos muestra la barra Para poder hacer una búsqueda La otra opción es el extracto Como también el timestamp Hacemos clic derecho Ponemos copy link to highlight Ya nos va a guardar en el clipboard El enlace con el texto Y la referencia al sitio web De esta manera nosotros Si hacemos un clic sobre nuestro enlace Nos va a redirigir al portal Donde estamos cediendo De esta manera podremos tener el acceso en específico El otro es el get current time Que podemos nosotros configurarlo Para que dentro de nuestro highlight Nos indique en que fecha y hora Estamos haciendo la captura Para determinar esto Por ejemplo Nosotros podemos irnos De forma directa a la parte de opciones Y dentro de las opciones Tenemos copy link to highlight format Para esto si agregamos el formato del tiempo Utilizamos time En el formato año, mes, día Y hora, minutos y segundo Es sumamente sencillo Y simple como vamos a ver A continuación Y ya al momento de hacer la captura Podremos nosotros visualizar Esta información Según el dato Que estamos nosotros capturando En ese mismo momento Esta es la forma Como he estado trabajando Esta última semana Desde que conocí el plugin Ya que está dentro de la tienda Te vas a poder trabajar con el mismo Y tenerlo en cuenta No ha tenido ningún inconveniente Al momento de trabajo El proceso es sumamente sencillo Simple Y cambia mi flujo de trabajo El tuyo Podrías utilizarlo y cambiar Déjame en los comentarios Si te ha gustado este video Dale un me gusta Compártelo Si crees que le va a servir a alguien Y si no lo estás suscrito Hazlo Esto es todo por hoy Nos vemos en un próximo video Adiós